La segunda noche de carnaval ha sido super exitosa en cuanto a convocatoria y también en lo artístico, muy lindo todo, todo el despliegue de los chicos y las chicas de las comparsas, las batucadas, la participación del grupo del Centro de Jubilados realmente muy felices porque la gente disfruta esta cita del carnaval cada verano bueno, este verano fue con dos noches, esta es la segunda y última de una temporada que fue un poquito más corta de carnavales, que tiene que ver también con que pronto ya empiezan las clases, se nos va terminando el verano en cuanto a actividades y lo estamos terminando de la mejor manera, con una gran noche de carnavales calculamos que hay más de 2.000 personas, creemos, porque recordemos que no se cobra entrada entonces no tenemos manera de contar detalladamente, pero bueno, el boulevard está completo desde la calle Giacosa y un poquito más, hasta el monumento hay mucha gente nosotros en realidad el servicio de buffet tiene que ver con el mismo desarrollo del carnaval le hemos dejado la venta de sillas, esta vez la venta de sillas generalmente nosotros se la damos a los clubes, para esta segunda noche solo un club podía participar que fue el Club San Jorge, después los otros clubes por distintas razones no quisieron no pudieron participar, entonces lo hicimos a beneficio del hospital y el buffet lo hacemos de manera que sirva para el sustento del mismo carnaval al no haber entrada, bueno, se salvan los gastos y una vez que se salvan los gastos el resto va como aporte para los elencos, en este caso las comparsas municipales porque bueno, siempre tienen gastos, gastos de traje, de pluma, de distintas cuestiones que se sustentan a partir del mismo carnaval, por eso es tan importante que la gente venga, que la gente asista, que no traiga a la conservadora a pesar de que no lo prohibimos, la gente nos acompaña con eso viene y compra en el buffet, porque bueno, es dinero que termina también redundando en un beneficio para los mismos chicos y chicas que participan de la comparsa y también nos vemos en el próximo video